Si acaso Vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con amor De alguien que te amó Con sinceridad Si solamente Para ti Fui la división De tu vanidad Y te has cansado De sufrir Por tanto Tanto amor Que yo te di Me fui Muy lejos Para ver Si acaso Te olvidaba De lo mucho Que te amé Busqué otros Brazos Para ver Si acaso Te arrancaba De la sangre Tu querer Pero ¿Para mi corazón? ¿Dónde refugiar? Todo Mi sufrir Solo Me da Un gran dolor De tanto Tanto amor Que yo te di De mi no te preocupes Corazón Yo sé vivir Yo sé vivir La vida Tú sabes Dondequiera Que voy Son caras Conocidas De mi nunca Tendrás Que tener Que vaya A ver Lo tuyo Tú sabes De la sangre Que soy ¿A dónde De dónde Va Mi orgullo Hiciste Realizar La ilusión Que era Ya Imposible Y cuando Vio La verdad Tu corazón Decidiste Irte De mi Nunca Tendrás Que tener Que vaya A ver Lo tuyo Tú sabes De la sangre Que soy Y a dónde Va Mi orgullo Amor Adiós No se puede Continuar Ya la magia Terminó Ahora Tengo Que marchar Será Mejor Seguir Nuestra Soledad Hoy El cielo Se cubrió Quizás Que esa mañana Fría El sol No Su Frustrán Quizás Mañana Nuestro llanto Que se acera Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré La luz De mi sendero En tu llegar Y volveré Como un ave Que recambia Su llegar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre Tú me das Que tú me das No 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 Gracias por ver el video